Y muy buenos días a todos aquellos que sintonizan la radio a través de las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadenatres.com junto a los aquí presentes en la Parroquia del Espíritu Santo ubicada en Coronel Beberina 2015 del barrio Cerro de las Rosas en esta ciudad de Córdoba nos disponemos a participar de la Santa Misa Hermanos, con gran gozo y júbilo celebramos hoy la solemnidad de la fiesta de Pentecostés Pentecostés significa 50 era la fiesta del pueblo de Dios que según el Antiguo Testamento recordaba que a los 50 días de salir de Egipto había realizado la alianza con Dios en el monte Sinaí hoy nosotros celebramos el Pentecostés del Nuevo Testamento la nueva alianza de Dios con su pueblo que a pedido del Resucitado envía el Espíritu Santo a nuestros corazones y a nuestras comunidades para renovar la faz de la tierra el Espíritu Santo que nos anima es el mismo que impulsó a Jesús Él nos hace participar de la vida y de la misión del Salvador sin Él, la evangelización es imposible pero con su ayuda podemos ser testigos de Jesús en medio del mundo para transformar la sociedad por eso desde nuestras dudas, temores, cansancios y debilidades le pedimos ven, Padre de los pobres ven a darnos tus dones ven a darnos tu luz es el Espíritu el que nos hace discípulos y misioneros del Resucitado como lo recuerda el título del documento de Aparecida discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida en este gran día de Pentecostés celebramos el comienzo y el significado de la Iglesia celebramos el aniversario del glorioso nacimiento de nuestra Iglesia El mismo Cristo resucitado sopla su Espíritu sobre nosotros asiste, dirige, anima y conduce a su Iglesia El Espíritu Santo es el que nos da vida y fuerza para continuar la misión de Cristo con la alegría de haber sido llamados por el Señor para participar de esta Santa Misa nos disponemos a recibir a nuestro Arzobispo Monseñor Carlos José Ñañez que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía con el canto hecho oración Ven Espíritu de Dios Inúndame de amor Ayúdame a seguir Ven y dame tu calor Quema mi corazón Enseñame a seguir Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi ser Ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Queridos hermanos y hermanas Que el Espíritu de Jesús resucitado Descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo Que sus dones nos renueven Y estén siempre con todos ustedes Para celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos con humildad nuestros pecados Y pidamos perdón al Señor misericordioso Pidamos perdón Por las veces que hemos desoído la voz del Espíritu Por haber olvidado el compromiso misionero de nuestra confirmación Por haber rechazado el amor renovador del Espíritu Santo Tú conoces la dureza en mi sentir Y la terquedad que hay en mi corazón Son las cosas que me alejaron de Ti, Señor Hazme renacer en tu amor Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo, Señor Déjame nacer de nuevo, Señor Déjame nacer de nuevo, Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdónen nuestros pecados Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo En la tierra En la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos El Señor renueve en nuestra comunidad, en todo pueblo y nación, los prodigios de Pentecostés Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a Tu Iglesia extendida entre las naciones Derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo E infunda en el corazón de Tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Iniciamos la liturgia de la palabra Escuchemos cómo se nos muestra la presencia transformadora del Espíritu entre los apóstoles La variada multitud de los oyentes señala el carácter universal y misionero de la Iglesia naciente Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento Que resonó en toda la casa donde se encontraban Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego Que descendieron por separado sobre cada uno de ellos Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en distintas lenguas Según el Espíritu les permitía expresarse Había en Jerusalén judíos piadosos Venidos de todas las naciones del mundo Al oírse este ruido se congregó la multitud Y se llenó de asombro Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua Con gran admiración y estupor decían ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas Los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea En Capadocia, en El Ponto y en Asia Menor En Frigia y Panfilia En Egipto y en la Libia Sirenaica Los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos Cretenses y árabes Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas Las maravillas de Dios Es palabra de Dios Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra Bendice al Señor, alma mía Señor, Dios mío, qué grande eres Qué variadas son tus obras, Señor La tierra está llena de tus criaturas Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo Si envías tu aliento, son creados Y renuevas la superficie de la tierra Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra Gloria al Señor para siempre Alégrense el Señor por sus obras Que mi canto les sea agradable y yo me alegraré en el Señor Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra La segunda lectura habla de la múltiple acción del Espíritu Santo Hay diversidad de dones, de servicios y de funciones Pero todos adquieren unidad tanto en su origen como en su actuar Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor Si no está impulsado por el Espíritu Santo Ciertamente, hay diversidad de dones Pero todos proceden del mismo espíritu Hay diversidad de ministerios Pero un solo Señor Hay diversidad de actividades Pero es el mismo Dios El que realiza todo en todos En cada uno El Espíritu se manifiesta para el bien común Así como el cuerpo tiene muchos miembros Y sin embargo es uno Y estos miembros A pesar de ser muchos No forman sino un solo cuerpo Así también sucede con Cristo Porque todos Hemos sido bautizados en un solo Espíritu Para formar un solo cuerpo Judíos y griegos Somos esclavos y hombres libros Y todos Hemos bebido de un mismo Espíritu Es palabra de Dios Es palabra de Dios Antes del Evangelio Escuchemos la secuencia Que es un himno singular Y bellísimo Compuesto en los primeros años de la Iglesia Es un texto Es un texto dirigido con alegría Al Espíritu Santo Pidámosle a Él Que venga a nosotros Nos renueve y acompañe Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres Ven a darnos tus dones Ven a darnos tu luz Consolador lleno de bondad Dulce huésped del alma Suave alivio de los hombres Tú eres descanso en el trabajo Templanza de las pasiones Alegría en nuestro llanto Penetra con tu santa luz En lo más íntimo del corazón de tus fieles Sin tu ayuda divina No hay nada en el hombre Nada que sea inocente Lava nuestras manchas Riega nuestra aridez Sana nuestras heridas Suaviza nuestra dureza Elimina con tu calor nuestra frialdad Corrige nuestros desvíos Concede a tus fieles que confían en ti Tus siete dones sagrados Premia nuestra virtud Salva nuestras almas Danos la eterna alegría Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Al atardecer del primer día de la semana Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas Por temor a los judíos Entonces llegó Jesús Y poniéndose en medio de ellos Les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto Le mostró sus manos Y su costado Los discípulos se llenaron de alegría Cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Yo también los envío a ustedes Al decirles esto Sopló sobre ellos Y añadió Reciban El Espíritu Santo Los pecados serán perdonados A los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos A los que ustedes se los retengan Palabra del Señor Escuchemos ahora Las palabras de nuestro arzobispo Que nos ayudarán a reflexionar Y aplicar lo que acabamos de escuchar Queridos hermanos y hermanas Celebramos la fiesta de Pentecostés Es decir La fusión del Espíritu Santo Sobre la Iglesia Representada germinalmente En el grupo de los apóstoles Los hechos de los apóstoles Que hemos escuchado En primer término Nos han narrado Ese acontecimiento Que por una parte Es El cumplimiento De la promesa De Jesús Que había formulado Especialmente Durante la última cena Y también De aquellas instrucciones Que había dado Luego de la resurrección Y antes De subir a los cielos Recordemos Los textos De la palabra de Dios Del domingo pasado En este acontecimiento Se destacan Estos hechos Maravillosos El viento fuerte Las lenguas de fuego Pero Lo esencial Es La presencia del Espíritu En el corazón De los discípulos ¿Y qué es lo que hace El Espíritu Santo? Los consuela Los llena de vigor Estaban Encerrados Por temor Salen A partir De ese momento Y el Espíritu Los capacita Para La tarea Que deben realizar De hecho Todos Lo entienden Todos Los que los Escuchan Comprenden Lo que ellos dicen Comienza La misión En el Evangelio De San Lucas Que vamos leyendo Este año Vemos como Todo Se encamina Hacia Jerusalén A partir de un determinado Momento El Evangelista Dice que Jesús Tomó la decisión De ir Hacia Jerusalén Todo Se concentra En Jerusalén Porque como dice Por ahí el Señor No conviene Que un profeta Muera fuera De Jerusalén En los hechos De los apóstoles Que tienen por autor También A San Lucas Todo comienza En Jerusalén Desde Jerusalén Hacia el mundo Ustedes serán Mis testigos Les dice el Señor En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta los confines Del mundo Y ¿Cómo se presenta Esto De la misión De los apóstoles En el Evangelio De San Juan? Acabamos de escuchar Es El resultado De una experiencia De un encuentro Es el testimonio De un encuentro Por eso Fijémonos El Señor Se da a conocer Mostrando Sus llagas Su costado herido Normalmente Nosotros Reconocemos A una persona Por su rostro ¿Por qué Jesús Muestra las llagas Muestra su costado? Para Mostrar Hacer ver Que El que estuvo En la cruz Es ahora El que vive Y vive para siempre El que ha resucitado Y El testimonio De los discípulos No es una propaganda Porque Los discípulos No tienen que salir A buscar Adeptos El Papa Benedicto XVI Decía La iglesia No hace Proselitismo Crece Por atracción El testimonio El ejemplo Y Los discípulos Misioneros Son Testigos De un mensaje Que es Ante todo El mensaje De la misericordia ¿Qué es la misericordia? Es Esa Apertura Del corazón De Dios Hacia la fragilidad De la condición humana Una apertura Sin límites Y ahí están Las llagas De Jesús Para mostrar Hasta donde Ha llegado Esa apertura Los apóstoles Son Instrumentos De esa misericordia Aquellos A quienes Ustedes Perdonen Los pecados Les quedarán Perdonados Ellos son Instrumentos De la misericordia Ahora Quienes Sean Beneficiarios De esa misericordia Tienen que abrir El corazón Dios no se impone Dios nuestro Señor Se propone A las puertas Del corazón De cada persona Y es Cada persona Con su libertad Quien tiene que aceptar La bondad Y la misericordia Todos nosotros Tenemos que abrirnos Libremente A la misericordia Tenemos que dejarnos Perdonar Y En ese dejarnos Perdonar Tiene que ir También El firme propósito De cambiar El rumbo En nuestra vida En las pequeñas Y en las grandes cosas Para Conformar Nuestro proceder A la propuesta Del Señor La misericordia Sin límites Pero una misericordia Que interpela Que compromete Que lleva A una Auténtica Libertad La libertad Para querer Sin ningún Tipo de presión El bien Para elegirlo Y sentirnos Contentos De ponerlo Por obra Un mensaje De misericordia Un mensaje Que Cuando es acogido Produce la paz La paz De la amistad Restablecida Con Dios Por eso Es significativo También en el Evangelio Jesús Por dos veces Aquí les dice A los discípulos La paz Esté con ustedes Reencontrándonos Con Dios Restableciendo La amistad Con Él Surge la paz En el corazón Días pasados Conversando Con un detenido En el penal De Bower Comentaba Su experiencia De un reencuentro Con el Señor Y de la celebración Del sacramento De la reconciliación Lo que había Significado Para Él Un nuevo Nacimiento Volver a empezar La paz En el corazón Y lo decía Con sencillez Y al mismo tiempo Con énfasis Con entusiasmo Encontrado la paz Que lindo Que bueno Siempre se puede Volver a empezar La paz Y junto a la paz El mensaje De la alegría Dice El evangelista Los discípulos Vieron a Jesús Resucitado Y se llenaron De alegría Porque es el sentimiento Que brota De Percibir La cercanía Más aún La presencia Y la compañía Del Señor En nuestra vida La alegría Del cristiano No depende De la marcha Favorable De los acontecimientos Sino De la seguridad Del amor de Dios Que es invuelta Y esa alegría Se expresa también En el empeño En el entusiasmo En la dedicación A las cosas Que tenemos Entre manos A cómo Procuramos Hacer bien Lo que tenemos Que hacer Y esto podemos pensar Cómo sería La alegría Del cura Broachero Que estamos Esperando Su pronta Canonización Era un Cordobes Ocurrente Dicen las anécdotas Que tenía Salidas Rizueñas Pero eso No era Lo fundamental Su alegría Se mostraba En ese espíritu De servicio Hacia los demás En la tenacidad En el servicio En su bondad Sin claudicación Qué lindo es pensar En todo esto Y hoy El día de Pentecostes Hacer memoria De que Todos nosotros Hemos recibido El don Del Espíritu Santo Y entonces Pedirle al Señor Que lo reavive En nosotros Y ese don Que recibimos El día De nuestro bautismo El día De nuestra confirmación El día De nuestra ordenación Diaconal Sacerdotal Episcopal Que el Señor Renueve En nosotros El fuego Del Espíritu Santo Para que También nosotros Seamos Misioneros Testigos De la misericordia De la paz De la alegría Que proviene Del Señor Pensemos en esto Y hagamos Esta súplica Y en este contexto De la celebración De Pentecostés Yo quiero recordar Especialmente Para la arquidiócesis De Córdoba El anuncio Que hacíamos El pasado 4 de octubre De 2015 Cuando Anunciábamos La realización De un próximo Sino Arquidiocesano En este año 2016 Queremos que La comunidad Arquidiocesana Vaya Sensibilizándose Con respecto A ese acontecimiento Vaya también Preparándose Que bueno Que lo tengamos Presente En nuestras Oraciones Pidiendo al Señor Que Disponga Nuestros corazones Para La realización Del sínodo En el libro Del apocalipsis En los primeros Capítulos Dos y tres Donde hay Toda una serie De cartas Que El Señor Envía A través Del apóstol Divinamente Inspirado A las iglesias Cada una De las cartas Termina diciendo El que puede entender Entienda Lo que el Espíritu Dice A las iglesias Y entonces ¿Qué es un sínodo? Es una asamblea Que de alguna manera Reflexa La realidad De la comunidad Arquidiocesana Una asamblea Constituida Por sacerdotes Por consagrados Por laicos Una asamblea Que es convocada Por el Oíspo Y presidida Por él Y que Reflexiona Estudia Pondera Ciertos temas Y a partir De ese trabajo Sugiere Propone Algunas Orientaciones Y medidas Concretas Y el Oíspo Recibe Las propuestas Y también Él Tiene que Ponderarlas Y con las ayudas Convenientes Discernir En orden A tomar Decisiones Que después Tendrá que procurar Implementar Y acompañar Y nos preguntamos Y bueno Esta asamblea Esta reunión ¿Para qué? ¿En orden a qué? Bueno A Hacernos Hico De aquello Que Nos ha pedido El Papa Francisco En su exhortación Apostólica La alegría Del Evangelio Invita A un Renovado Anuncio Del Evangelio Entonces Queremos Reflexionar Sobre Cómo Implementar Ese Renovado Anuncio Del Evangelio Escuchamos En el Evangelio Que Jesús Envía A los discípulos A todo el mundo A llevar El testimonio Del Evangelio Queremos Reflexionar Cómo Poner en práctica Cada vez Mejor Ese mandato Del Señor Ese encargo Suyo Conscientes También De que Anunciar El Evangelio No es Simplemente Transmitir Un texto Desarrollar Un tema Sino que Es Testimoniar Una experiencia Testimoniar Una experiencia El Apóstol San Juan En su primera Carta Dice Lo que nosotros Hemos visto Lo que nosotros Hemos oído Lo que nosotros Hemos tocado Eso Es lo que Les anunciamos Y dice ¿Para qué? Para que ustedes Estén En comunión Con nosotros Y nuestra comunión Es con el Padre Y con el Hijo Y esto lo tenemos Que redescubrir En la Iglesia Porque A veces Nosotros Nos acostumbramos Pensamos Que bueno Es el desarrollo De un conjunto De prácticas Una serie De verdades Que tenemos Que afirmar Un conjunto De normas Que hay que practicar Y si nos escapa Lo fundamental El encuentro Con Jesús Y la evangelización Es eso Decir Yo me encontré Con Jesús Y el encuentro Con Jesús Cambió mi vida Y eso es lo que Te quiero decir Porque Jesús Cuyo amor Por mí Yo descubrí También te quiere A vos Y abre su corazón A toda tu vida Ese es El mensaje Del evangelio Un mensaje Que es Consolador Reconfortante Iluminador En definitiva Un mensaje Salvador Iremos haciendo Las consultas Que caben Pero Hacia eso Nos encamina Un renovado Anuncio Del evangelio Y a partir De eso También entonces Tendremos que revisar Otras cosas El Papa Juan Pablo Segundo Decía Hablando De una nueva Evangelización Que Tenía que ser Nueva en el ardor Nueva En sus expresiones Nueva En sus métodos Pero ¿Tenemos realmente El empuje? ¿Nuestro lenguaje Es comprensible? Las estructuras Que canalizan Y hacen posible La misión Son las adecuadas Esa será la tarea Y Tanto lo relativo Al sínodo Como a lo que Del sínodo Se desprenda Tenemos que hacerlo También En una clave Que nos sugiere El Papa Francisco En su exhortación La alegría del Evangelio En clave de proceso Y dice El tiempo Es superior al espacio Diciendo No todas las cosas Se resuelven En un instante Uno no puede tener Organizado Y controlado Absolutamente todo No es así la vida La vida es un proceso Y entonces Siempre hay que Generar procesos E ir acompañándolos Y sosteniéndolos Ojalá también Esto signifique Un nuevo proceso Para nuestra iglesia Que peregrina en Córdoba Y que ya tiene 446 años de vida Ayer Se celebraba El aniversario De la institución De la diócesis De Córdoba Córdoba Del Tucumán El Papa San Pio V En el año 1570 Establece La diócesis De Córdoba Del Tucumán Al principio Con sede En Santiago del Este Después A partir de 1699 Con sede En Córdoba La iglesia local Más antigua De la Argentina Una iglesia Que recibiendo Esta rica herencia Del evangelio Quiere también Seguir transmitiéndola A las generaciones Que vienen Y ahí está La Virgen Santísima Que nos acompaña Así como El día de Pentecostés Reunía Animaba Impulsaba A los apóstoles Hacia la misión Así la Virgen Nos acompaña Y nos impulsa A un renovado Testimonio Y anuncio Del evangelio En nuestra querida Córdoba A ella le pedimos Que nos ayude Nos auxilie Para desempeñar Esta tarea Para cumplir Esta misión En sus manos Ponemos El próximo Sino Arquidiocesa Que así sea Después de haber Escuchado Las reflexiones De nuestro Arzobispo Hagamos Nuestra profesión De fe Rezando El credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte Y sepultado Descendió A los Enfermes Al tercer Día Crucisitó De entre Los muertos Subió A los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Hagamos Nuestra oración Común Pidiendo Por nuestras Intenciones Participemos Respondiendo A cada una De las intenciones Señor Envíanos Tu Espíritu Señor Envíanos Tu Espíritu Para que Para que En la iglesia El Espíritu Santo Colme El corazón De cada Creyente Y el corazón De la humanidad Y esto Nos ayude A ser cada día Más dóciles A sus Inspiraciones Que nos Conducen A la salvación Oremos Para que El Papa Francisco Nuestros Obispos Y sacerdotes Sigan siendo El permanente Ejemplo Del anuncio Del Evangelio A todos Los hombres Hasta los Confines Del mundo Oremos Para que El Espíritu Santo Ilumine La mente De nuestros Gobernantes Y de todo Nuestro Pueblo Y así El odio Se convierta En amor El sufrimiento En gozo Y la discordia En verdadera paz Oremos Señor Bien Para que Tu Santo Espíritu Que todo Los renueva Conceda La salud A los enfermos El consuelo A los tristes El auxilio A los pobres El trabajo A los que Lo necesitan Y la salvación A todos Los hombres Oremos Señor Envía Nuestro Espíritu Para que Junto a esta Comunidad Todos los Cristianos Dejemos Que el Espíritu Santo Actúe En nuestros Corazones Y transforme Nuestras vidas Que toda Ella sea Un compromiso A ser Verdaderamente Los discípulos De tu Hijo Y los testigos De su Resurrección Oremos Señor Envía Nuestro Espíritu Señor Envía Tu Espíritu A nuestros Corazones Renueva El don Que hiciste Un día A cada Uno De nosotros Y en tu Bondad Atiende Las súplicas Que te hemos Presentado Tú Que vives Y reinas Por los Siglos De los Siglos Comenzamos La liturgia De la Eucaristía Los dones De pan Y vino Que presentamos Serán Transformados En el Cuerpo Y sangre De Cristo Por acción Del Espíritu Santo Para gloria De Dios Padre Y salvación Nuestra También Ofrecemos Nuestra Diversidad De dones Ministerios Y actividades Porque formamos Un solo Cuerpo Y todos Hemos bebido De un mismo Espíritu Cantamos Toma Señor Recibe Toda Mi libertad Mi memoria Mi entendimiento Y mi voluntad Todo mi haber y poseer Vos me lo diste A vos Señor Dime tu amor Dime tu amor Dime tu gracia Que se me basta Dime tu amor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderos Señor Señor y Dios nuestro Concédenos Según la promesa De tu Hijo Que el Espíritu Santo Nos revele Con más claridad El misterio De este sacrificio Y nos manifieste Toda su verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Para llevar a su plenitud El misterio pascual Enviaste hoy El Espíritu Santo Sobre aquellos Que habías adoptado Como hijos Haciendo los partícipes De la vida De tu Hijo único El mismo Espíritu Que al nacer La Iglesia Dio a todos los pueblos El conocimiento Del Dios verdadero Y unió A las diversas lenguas En la confesión De una sola fe Por eso Con esta difusión Del gozo pascual El mundo entero Desborda de alegría Y también Los coros celestiales Cantan un himno A tu gloria Diciendo sin cesar Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llemos está El cielo y la tierra De tu gloria Hosana Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Sus obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Su esposo San José Los apóstoles Cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Animados Por el Espíritu Santo Que todos Hemos recibido Digamos Con filial Confianza Como nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Nos saludamos mutuamente Deseándonos la paz Preparemos el camino Del Señor Pidiéndose Instrumentos De la paz Evitando el rencor Y perdonando A nuestros semejantes A todos los que Compartimos Esta Eucaristía A los enfermos A los privados De la libertad A las familias En conflicto A los que padecen Persecución Y desarraigo De su tierra A los alejados De centros urbanos Que no pueden llegar A las celebraciones A los que deben cumplir Con su trabajo Les llegue a todos La paz del Señor Ahora Música Música Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo ¿Quién queda de nosotros? ¿Quién queda de nosotros? Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo Concelenos la paz Concelenos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa La iglesia va peregrinando, anunciando la cruz del Señor hasta que Él venga Y en este constante peregrinar es el mismo Señor quien nos fortalece con su propio cuerpo Al participar de la mesa de su Eucaristía Pidámosle al Espíritu Santo que nos conserve en su gracia y en su amor Ven y sígueme Quienes siguen esta Eucaristía y desean recibir al Señor espiritualmente Los invitamos a orar con toda la iglesia Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Me abrazo y me uno todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Amén Y en tu palabra echaré mis redes De convivar que a donde quieras oiré Esta misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina Y a todo el mundo vía internet por el sitio web cadenatres.com Hoy desde la parroquia del Espíritu Santo En barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba Esta celebración será retransmitida en el día de hoy a las 11 horas por Canal C Pedimos a Dios, nuestro Señor Bendiga a estas emisoras Que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades brindando este espacio La misa del próximo domingo será, si Dios quiere Desde la parroquia de la Santísima Trinidad Ubicada en calle Río Negro 365 Del barrio Caseros en esta ciudad de Córdoba Estamos a un mes del inicio del undécimo Congreso Eucarístico Nacional Coincidente con el Bicentenario de nuestra Independencia Por esto, el Congreso se realizará en la ciudad de Tucumán Los días 16 a 19 de junio próximo Bajo el lema Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos Oremos Señor Dios Que concedas a tu Iglesia los bienes del cielo Conserva en ella la gracia que le has dado Para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza Y esta Eucaristía sirva para la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Dios, Padre y Fuente de todo bien Que iluminó los corazones de los discípulos Derramando en ellos el Espíritu Santo Los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones El fuego admirable que apareció sobre los discípulos Purifique los corazones de ustedes de todo mal Y los ilumine con su luz El Espíritu que por la proclamación de una misma fe Reunió a los pueblos de diversas lenguas Los haga perseverar en esa misma fe Y llegar gracias a ella a la visión que esperan Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias Y permanezca para siempre Podemos ir en paz Aleluya, Aleluya Con Pentecostés comienza el tiempo de la Iglesia Enviada a evangelizar a todo el mundo El Espíritu de Jesús la guía y acompaña hasta el fin La Iglesia somos nosotros Y Jesús ha depositado en nosotros el anuncio del Evangelio Transformados por la fuerza renovadora del Espíritu Santo Vayamos a poner en práctica Lo que el Señor nos ha pedido Que el dulce huésped del alma Nos sostenga en nuestro testimonio cristiano Hasta el próximo domingo Si Dios quiere, desde la Parroquia de la Santísima Trinidad Cita en calle Río Negro 365 De Barrio Caseros En esta ciudad de Córdoba Que la bendición del celebrante Llegue a toda nuestra querida patria Y que la Santísima Virgen nos acompañe En nuestro diario caminar Muchas gracias Y muy buena semana para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!